Coahuila, última llamada. Vota para sacar a los corruptos. Vota para que no nos sigan endeudando. Vota para acabar con la impunidad de Moreira. Vota para romper el pacto del PRI y Morena. Vota por diputados que sí le sirvan a Coahuila. Vota para que las y los ciudadanos lleguemos derechito al Congreso. Vota por tu derecho a la alegría. Vota por el Águila. Vota Movimiento Ciudadano. Este 4 de junio vota por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano.